Ayer se desarrolló en la parroquia Santa María del Valle la lectura del pregón de Semana Santa, en un acto emotivo y lleno de recuerdos que estuvo presidido por la imagen de la Virgen de los Dolores. El pregón corrió a cargo de Carlos Canónico, alguien muy ligado al mundo cofrade desde pequeño y de profunda convicción cristiana, quien, en representación de la familia Canónico García, evocó sus recuerdos y compartió su experiencia de vida, destacando la importancia de la familia en el desarrollo de la fe y la búsqueda de Jesús a lo largo de toda la vida. Por un lado, me hubiera gustado leer antes este pregón para que estuvieran presentes mi padre y mi madre. Y por otro, me gusta que haya sido más tarde para que mis hijos tengan más recuerdos. Pero, ¿cuánto los echo de menos? La familia es el punto primordial de la fe. Es donde empieza una persona a captar el respeto, el amor. Es donde una persona comienza a fraguarse para el futuro. Lo demás, colegios, amigos, el entorno, las catequesis, son medios que ayudarán a esa labor encomiable que es la educación. Pero sin la familia, todo es más difícil. Buscaba a Jesús en los grandes acontecimientos, en las celebraciones donde acudíamos un montón de jóvenes, en los grandes escenarios, y donde menos me lo esperaba, se me hizo presente, en las pequeñas cosas, en los pequeños eventos, en la sencillez, en el día a día. El palancar, aquel coventito más pequeño del mundo, perdido en la mitad del monte, donde no se oía más que al hermano viento y al hermano pájaro. Aquel lugar que marcó para mí un antes y un después. Que tanto me hizo llorar y reír, levantarme, caerme y volverme a levantar, odiar y amar, y sentirme amado, que me cuestionaba y no me dejaba estar tranquilo, y donde a la vez sentía paz. Donde enfrentarte a ti mismo entraba en lo cotidiano de cada día, donde ponerte a los pies del Padre, como me habían enseñado, con humildad, sencillez, con sinceridad, y oír la voz de tu interior, es lo que deseaba. Esa voz que nos da miedo de escuchar, esa voz que desde nuestro interior nos manda a parar y reflexionar. Ese hablar contigo mismo, aunque digan que estás loco, ese andar solo que te ayuda a reflexionar y a preguntarte ¿qué haces aquí? ¿por qué y para qué? Y no terminando de responder y quedarte satisfecho, te vuelves a preguntar ¿a quién buscas? Aquella voz rompió el silencio de la noche. ¿A quién buscas? Su imagen blanca por sí subla iluminaba todo aquel conventito en el medio del campo. ¿A quién buscamos? ¿Al Jesús que camina entre la gente o a las excusas que nos ponemos? ¿Al Jesús de mis intereses y que me haga sentir bien o al Jesús comprometido con los demás? ¿A quién buscamos? Permitidme que me acuerde de todas esas personas que sufren, que llegan en pateras, los pueblos necesitados, los países que están pasando represión, nuestros vecinos que pasan hambre. Y yo, yo me doy la vuelta y cierro los ojos mirando hacia otro lado. Pero vengo a misa por tradición y rezo la oración que el Padre nos enseñó. Hágase en mí tu voluntad. Y comulgo y no me produce gastritis. Y si no vive en mí, ¿quién me habla? ¿Eres Dios o eres de madera? No soy capaz de aguantarte la mirada. Se me llenan los ojos de lágrimas. Madre, madre, tú nunca abandonas a tu hijo, a tus hijos. Siempre presente, junto al pie de la cama, junto al pie de la cruz. Tú siempre me perdonas, nunca tienes en cuenta mis fallos. Siempre mi madre, nuestra madre. La que no te niega un abrazo. Sigo amándote como siempre, como si solo fueras mía. Durante el pregón también hubo un espacio para la música que llegó a cargo de Belén Durán, que interpretó un extracto de la banda sonora de la película La Misión. Tras lo cual, Carlos Canónico retomó la lectura del pregón realizando un recorrido por las distintas fases de la Semana Santa, describiendo su significado y señalando distintos aspectos de las hermandades y la trayectoria de las diferentes cofradías locales. la música de la música Domingo de Ramos Primer día de la Semana Grande El Rey quiere por fin hacer su entrada en Jerusalén Ciudad gloriosa Prepararse en las cosas, discípulos Pues es la hora del triunfo Cofradía fundada en 1994 Este año hace los 25 aniversarios Personas de la comunidad parroquial que tuvieron que dar un paso adelante Para que todo tuviera sentido Y viésemos reflejado el paso en las calles de nuestro pueblo Todos en familia Algunas de sus fundadoras Nani Larrondo, Jesús María Rivero, Paguí Clemente, Juan Carlos Asuar Coro Soto, Mari Burguillo, Isabel Ortiz, Coro Arroyo Lunes y Marte Santo El Cristo de la Luz Del Carmen al Pilar y viceversa Y desde siempre ese montón de personas en silencio riguroso Detrás de ese Cristo de un madero de la luz Al que Mancerina en el 1967 Supo dar forma para conmover con tan solo mirarlo Meciéndose entre el seco sonar de esos tambores Cofradía fundada en 1968 Por Rafa Román Recuerdo entre otros también A Carlos Calvente, el Sastre A Fernando Segura Y la Cruz de Guía con Antonio Nieto Clemente, Francisco Hinojosa, Juanjo Torres Y algún que otro electricista Encendiendo las velas y ordenándolas a los nazarenos En la actualidad Su hermano mayor, Rafa Román Es hijo del fundador Miércoles Santo Nuestro Padre Jesús cautivo Y Nuestra Señora de las Angustias Preciosos pasos Donde el Señor atado a la columna Entre azotes Comienza el Calvario hasta llegar a la Cruz Y su madre, la Virgen Detrás, en silencio Rezando Y rogando para que no le apartasen A sus hijos de sus brazos Fundada en 1967 La más temprana de las procesiones Esos hermanos mayores que ya no están Y otros continúan a pie de cañón Salvador Antonio Cabeza Mateo Díaz Moreno José Rodríguez Lorenzo Vergara Tomás Durán Manolo García Las primeras mantillas que salieron en procesión Anita Llanos Tere Campillejo Leburguillo Jueves Santo Día de la institución de la Eucaristía Y del amor fraterno Banquete lleno de generosidad desbordante Lavatorio de los pies Señal de perdón De entrega De amor fraterno Día para aprender las lecciones De amor que Jesús nos enseñó Solo pido que os améis No hace falta otras leyes ni otros ritos Que os améis unos a otros Que multipliquéis los encuentros Los abrazos Que pongáis en común lo que tenéis Lo que sois Que dialoguéis Que os entendáis Solo quiero que os queráis Daos el tiempo que haga falta Ya solo vale el amor Pero con una condición Que vuestro amor sea Como el mío Dos procesiones Nuestro Padre Jesús Nazareno Y María Santísima de los Dolores Imagen del Colegio de los Jesuitas Nuestro Padre con la cruz Con la cruz a su espalda Lleva el peso del mundo Esa cruz Que son todos nuestros pecados Ese Nazareno Quiere dejarse ayudar A lo largo de su camino De cruz Acepta la ayuda De Simón de Cirene Según los evangelistas La persona que ayuda A cargar con la cruz De Jesús Hasta el Gólgota Donde luego Sería crucificado Yo quiero ser cireneo Dime Jesús En qué parte de tu cruz Tengo que poner mi mano La imagen que veneramos Es la obra del escultor Extremeño Gabino Amaya Siendo la escultura Donada en 1943 Por Doña Esperanza Baza Y estando Don Manuel Mancera Como mayordomo De la antigua imagen De nuestro Padre Jesús Nazareno La cofradía se funda Legalmente en 1979 Siendo su hermano mayor José Blanco Rama Continuando como hermanos mayores Diego Burguillo Juan Carlos García Márquez Manuel Díaz Barroso Manuel Blanco Burguillo Agustín Burguillos Y en la actualidad Ramón Vera Báez A continuación El Santísimo Cristo De la fe Y Nuestra Señora De la amargura Jesús en la cruz Muriendo Por y cada uno De nosotros Entregando su vida Por amor al Padre Por que no nos fijamos En este Jesús Y pedimos perdón Por no hacer Todo lo que deberíamos hacer Coger la mano En silencio De un enfermo Escuchar despacio El dolor Y el problema Es el jueves Del amor Pero no de un amor cualquiera Fácil y romántico Sino del amor verdadero Y realista Que lucha con la vida Y con la muerte Mi cofradía Donde siempre Han procesionado Mi padre Todos mis tíos Mis primos Y ahora también Mis dos hijos La cofradía más antigua De Villafranca Que data de 1938 Sus primeros hermanos mayores Antonio Gallardo Rama Carlos Díaz de Tejada Juan Martínez Sastre Y los más actuales Ángel Viñuela Joaquín García Joaquín Serna Manolo García Carrillo Curro Ángel García Pedro Pecero Y en la actualidad Martín Martínez Viernes Santo Procesión del Santo Entierro ¿Quién puede celebrar eso? ¿Quién puede hacer voluntariamente De eso un orgullo Un grito de victoria? ¿Por qué se empeñó En hacer las cosas Tan difíciles? Dios No solo ha permitido El dolor y la muerte De su hijo Sino que Sea Sino que sea El hacerme reír Y el comentario De su pueblo Del pueblo de Dios Es que Dios No se daba cuenta De que él también moría El hombre que muere al mundo Que muere Para dar vida Vida de paz Vida de entrega Vida de amor Viernes Santo Tarde de dolor De poner nuestras vidas En las manos del Padre Mientras tanto Descubrimos Que los caminos de Dios No van por nuestros caminos Que él se aleja Del triunfador Orgulloso y dominante Mientras se encarna En el humilde Y humillado En el que es fiel A su conciencia Aunque fracase En el que persevera En su camino Sin detenerse En el que defiende A sus hermanos hundidos Esta tarde de viernes Solo con estar Junto a la cruz Con los ojos cerrados Y el corazón abierto Podríamos aprender Muchas cosas Recuerdo cuando era niño Ese día Todos en familia Se cortaban Las calles principales Del pueblo Ese viernes santo Con las velas Y sus protectores Que al final No servían para nada Pues las manchas de cera Eran las mismas Todos en filas Acompañando El santo entierro Vigilia pascual Cristo Ha resucitado Cristo vive El Cristo vivo Es la respuesta Que nos da el Padre Y la garantía De nuestras vidas Y la esperanza Para nuestras muertes Grandes Y nuestras muertes Pequeñas De tantos momentos Ya no tiene sentido Nuestras grandes pequeñeces Nuestras pequeñas fatigas Nuestra hora mala Del despertador De la monotonía De nuestro trabajo Nuestra lucha Por la vida De nuestros sudores Por mejorar el mundo Las cosas sencillas Y corrientes De todos Es la alegría Continua de la Pascua La procesión Del resucitado Todo se llena De alegría De entusiasmo De explosión De colores De flores El abrazo Del hijo Con su madre Del amor Y la paciencia De una madre Que se convierte En alegría Es motivo Es motivo Para creer En la otra vida En la que nos encontraremos Con nuestros seres queridos Tengo la fe Como creyente De volver a encontrarme Con mis seres queridos Esa es la señal de fe La que nos tiene que hacer Diferente A los cristianos La veneración Al resucitado Y a la virgen De los abrazos Se remonta A más de un siglo De existencia Cuando el convento De Santa Clara Ahora Plaza Corazón de María Surgió la cofradía Al calor De las monjas Clarisas Sus estatutos Son aprobados En 1966 No 26 Perdón Sus hermanos mayores María Jesús Blanco Y en la actualidad Antonio José García Gómez Y no se me olvidaba La virgen En la vocación De la virgen De los dolores Permitidme Que en estos momentos Me acuerde de mi madre Que nos hizo despertar Esta devoción Por la virgen De los dolores Y por la semana Santa de Villafranca La junta De cofradía La nombró Hermana mayor Pero también Quiero recordar A mi padre Que estaba siempre Presente Detrás de su mujer Intentando cumplir Todos sus deseos En la vida Y en la cofradía Nos han dado A sus cinco hijos Un ejemplo De lo que es Una entrega Incondicional Por amor Lo que es Entregarse Por completo A la persona Que amaba Ejemplo de vida Lo que es Entregarse Por completo Como me decía Un buen amigo Tu madre Lazo de unión En la familia Lo ha dado Todo por vosotros Inclusive Desde su enfermedad Os ha dado Ejemplo Pero tu padre Pero tu padre Disfrutó de la vida A través de su familia Trabajo Y amigos Hablaban con todos Se rían con todos Siempre tuvieron Un chiste Una palabra cariñosa Hicieron Hicieron muy bien Su camino Ha llegado Su descanso Y han dejado Un buen sabor De boca En los que Lo conocimos Pequeñas alegrías Que compensan En algo La tristeza De su pérdida La pérdida De mis padres Ha sido La experiencia Del camino Que me hace Contemplar la vida Como el camino Hacia el padre Que vamos Siguiendo cada uno Ellos Hicieron su camino Ahora Nos toca A nosotros Cuando escribía Por las noches Este pregón Se me venían Las imágenes De mi madre De Lolita García De Lola Cuella De Lola Lemus De Lola Pinilla De Goro Pérez De Clari De Teresa De Beni De Isabel Cardizale De Toni Rama De Micaela De Lali De Lola Durán De Catimayo De Ana Corzo Rosa María Cela Manoli Durán De Toni Pajares De Pepa Borrego De tantas y tantas mujeres Y también De Don Lorenzo del Parco Del padre Herce De la banda del Pilar Que ofrecía Sin cobrar De Juan el Payaso De los costaleros Que se ofrecían voluntarios Y había discusiones Para que de él Llevara a la Virgen En Promesa De los cantadores Y las cantadoras De Saetas De mi padre Pendiente de su mujer Y pendiente de la Virgen Para que no le faltase Ningún detalle Corriendo por esas calles Con el plástico Del manto Con las baterías Para que no le faltase Luz a su Virgen Y aguas A los costaleros Todo comienza En torno al 1980 Era un ir y venir De mujeres Entrando en casa Todas salían Con la misión Bien aprendida Sacar a la Virgen De los dolores En procesión Crear una cofradía Solo de mujeres Como un perfecto Ejército de la Virgen Recorrieron Calles Casas Y familias Había que cambiar El paso Que era de madera Y agrandarlo Poner más varales Platearlo Hacer un manto nuevo Y el traje Las faldillas del paso Estandartes Y faroles Todo con limosna Sin que castimar Siempre que fuese Para la Virgen Viajes a Sevilla Y a Córdoba A ver procesiones A los pueblos de alrededores De las mantillas A las nazarenas Del Viernes Santo Acompañando al Santo Entierro A pedirle al Obispo Autorización Para poder salir El Viernes de Dolores El Día de su Santo Todo era Un ir y venir De todos Al servicio De nuestra Madre De la Virgen Os puedo contar Que al final Cuando ya no nos conocía Ni hablaba Sabía perfectamente Cuando sonaban los tambores Y salía su Virgen Abría los ojos Se saltaba Se ponía nerviosa Mirando hacia todos Los lados Y miraba Uno por uno De los que allí Estábamos junto a ella Y no nos dábamos cuenta De que todo es Con los ojos Con los que se mira Mi madre Nuestra Madre Celestial La más guapa Esta bella imagen Con la cabeza Inclinada Que destaca El sentimiento De dolor De una madre Ante el sufrimiento De su hijo Es un signo De amor Paciente Humilde Manso Y misericordioso Con la mirada Caída de dolor Y llanto Y a la misma vez Aceptando el dolor Haciendo lo suyo Para aliviar A su hijo En la familia Ha sido nuestra guía Nuestro estandarte En ella Hemos puesto siempre Todos los problemas Enfermedades Alegrías Desasosiegos Ahora No lo desaprovechemos No me refiero Claro está Solo a contemplar Nuestras admirables Imágenes Y cofradías Si no tomamos parte En la Pascua De la Resurrección Por muchos De esos pregones De Semana Santa Que hagamos O escuchemos Vana será Nuestra fe Permitidme Que dé gracias A Dios Por tener a mi lado A mi mujer Y a mis hijos Por el amor Que me demuestran Cada día A mi hermana Y a mis hermanos A mis cuñadas Y mis cuñados Mis sobrinos Y mis sobrinas Y a todos los que componen Mi familia Gracias Y a todos los que De una forma y otra Habéis estado presentes En los buenos Y también En los malos momentos Y para terminar Perdonarme Si he faltado De nombrar a personas O he podido Dañar a alguien Pero es Tal y como Concibo Y entiendo Mi fe Que los días De trito Pascual Nos den luz De esperanza Que reanime Y alegre Nuestros corazones Creo en la resurrección Pues el camino Para volver A encontrarnos Con los nuestros Y volver a disfrutar Junto a ellos Que la vigilia Pascual Sea para todos Nosotros Ponernos en marcha Como pueblo De Dios Peregrino Que la familia Sea nuestro lazo De unión Y de amor Que hagamos Bien Que hagamos Cada uno Bien Nuestro camino Y no que sintamos Orgullosos De nuestra fe Y en los tiempos En los que vivimos Podamos decir Con toda alegría Yo soy Seguidor de Jesús Gracias a todos Tras la lectura Del pregón Martina Viniegra Entonó Varias aetas A la Virgen De los Dolores Y la banda De cornetas Y tambores Virgen del Pilar Interpretó Cuatro marchas Procesionales De los Dolores De los Dolores ¡Aguien! De los Dolores Niño ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente se procedió a la entrega de obsequios por parte de la cofradía de la Virgen de los Dolores, Toni Pajares, hermana mayor de la cofradía, tuvo palabras de agradecimiento para todos los participantes en este acto. También para los miembros de la cofradía, señalando que en septiembre se realizará la elección de una nueva Junta de Gobierno, por lo que valora el trabajo realizado por su equipo en estos cuatro años. Un trabajo realizado, dijo, por y con amor. Quisiéramos agradecer la participación, en primer lugar, darle la nueva albuena al pregonero por el pregón que nos ha dado, a Belén por la interpretación musical Gómez Asofón, a Martina Viñegra por la saeta, y cómo no, a la banda y cornetas y tambores Virgen del Pilar. Yo solamente no tengo palabras para agradecer vuestra participación desinteresada en este acto. Como bien saben las cofrades, en septiembre hay elección de nueva hermana mayor y Junta de Gobierno. Y desde aquí, al igual que he hecho en mis interiores intervenciones, quisiera agradecer públicamente el trabajo de estos cuatro años, de todas y cada una de los componentes de la Junta Directiva. Les hemos quitado horas y horas a nuestras familias para dedicárselas a nuestra Virgen de los Dolores. Pero, como bien dicen ellas, todo se ha hecho por y con amor. Hoy me toca a mí entregaros un significativo detalle. Para que sigamos o no en la próxima candidatura, nos acordemos de todos los momentos buenos y mejores que hemos compartido juntas.